Derrota al líder Cliff. Posibles equipos de Cliff. Charizard viene bien para quitar escudos. Segundo escudo fuera. No son muy difíciles. Tener un equipo preparado para los Pokémon que hay en la etiqueta. Listo. Derrota al liderarlo. Darchomp con bucle arena para quitar escudos. Le bajo la defensa y a farmear. Casi me tira. Menos mal que me ataco. Recordar que hay que aprovechar esos dos segundos que tardan en volver a atacar. Listo. Derrota al líder Sierra. Los Pokémon tipo lucha van muy bien contra Sierra. Tiene cuatro débiles a lucha. Farmeo a Deldum para tener energía. Ahora a quitar escudos. Sin escudos y con energía. Depende del equipo que te saque. Con un Pokémon tipo lucha puedes vencer fácil. Listo. Donde? Los Pokémon. Descaldes.